¡Buen día, buen día amigos! ¿Cómo andan? Hoy, acá desde Junín de los Andes, desde la puerta de la casa de Maxi, arrancamos el nuevo programa y miren, menos 2 grados acá en Junín de los Andes, 10 y 20 de la mañana, arrancamos un poquito tarde, ahí ya viene Maxi y bueno, vamos a darle con todo, a ver qué sale. Me voy caminando y hoy se estoy renegando, la ciudad no tiene paz, busco compañía, nadie me la brinda, nadie para, para hablar. Yo me voy, tú te vas, ¿qué más da? Yo me voy, tú te vas, me desangro, ya se ha terminado, no puedo evitarlo, ¿cómo voy a continuar? Todo indicaría que mi vida cambiaría, pero igual el miedo está, yo me voy, tú te vas, ¿qué más da? Seguimos acá en Junín todavía, 10 y 25, ¿por qué? Porque hicimos una parada técnica, como es de costumbre, a la panadería. No lo tenemos a Walter, pero está Maxi, Maxi así flaquito, como lo ven y todo, no se ve como Morphe. Hoy lo vamos a sorprender al mediodía, tenemos una sorpresa con respecto al Morphe, ¿no? Así que bueno, quiero saludar a todos, a los que me acompañaron esta temporada, la temporada anterior cuando arrancamos, y a los que se están por sumar, si bien este puede ser el último video de la temporada, no va a ser el último video en el canal, porque tengo videos guardados del mes de febrero y algunos del mes de marzo también. Hoy es 27 de mayo, la temporada termina el 31, si bien hoy es un día espectacular, hasta ayer estuvo nevando, y va a seguir lloviendo, por lo cual quizás no dificulte para volver a pescar algunos días más. Así que nada, gracias a todos los que están del otro lado, quiero saludar enormemente a mi amigo Julián Díaz, que siempre me ha prestado su música, y le prometí que le iba a dedicar una trucha, no sé si voy a sacar hoy, pero este video es dedicado para vos Julián, y también a todos los que se han sumado. A Juan, que me pasó algunos datos, Juan Manuel, que se sumó últimamente al canal, gracias Juan, y después a los seguidores de siempre y a los que se van sumando. De más tardes, sí para vos Daniel, para vos Martín del Vikingo Pesca, que siempre están, después a todos ustedes, que están del otro lado, a Luis, el Bambino, a los chicos de Dos Peces, de Gustavo de Pesca Patagónica, y bueno, es lo que les decía, ¿no está Walter? Walter, mi segundo nombre, pero, es tu segundo nombre, pero bueno, Walter, vos entras en el Wader de Walter, si, el tema que Walter no entra en el Wader tuyo, pobre Walter, al primero que salude hoy, que bueno, ¿qué tenemos Maxi? Cremona y factura. O, bueno, no sé si vamos a pescar, pero que vamos a comer, en esto que quizás, como le decía recién Maxi, puede ser el último, el último día de pesca de la temporada, o no, o no, ¿con lluvia se sale igual? Sí, parece que el 31 vamos a tener que salir, así que bueno gente, nos vamos y miren, ahí hay una camioneta, que es una trucha arcoiris. ¡Gracias! ¡Gracias! Buen día, es re hermosa mañana, ¿verdad? Y así, arrancamos acá Maxi, mirá lo que es esto, impresionante, hoy vamos a hacer una gran jornada de pesca, seguramente algunas truchas saldrán, pero miren lo que es esto, una hermosura, una hermosura, agradecemos a quienes, a quien nos dejó llegar hasta acá con el coche, obviamente que el río es público, el margen donde estamos es público, todos pueden acceder, pero bueno, para llegar hasta acá con el coche, tenemos que entrar a través de un campo privado, y hoy lo pudimos hacer, así que agradezco a quien nos dio la oportunidad, y bueno, acá estamos, ya a punto de arrancar, muy ansiosos, seguimos con más. ¡Gracias! Mira qué hermoso está este día, mira qué bueno está para patinar, y es que una semana has llegado, ¡Gracias! También espero que haya muchas más, y esas ganas de vivir vas a encontrarlas por aquí ya lo veas, quiero decirte esto, si tienes una razón verás que todo irá mejor, Es muy grande Maxi, es una marrón Uh, mirá lo que es esta marrón Tranqui, tranqui, andate para atrás Está acá Sí, señor Salió, salió Salió Es espectacular Mirá lo que es esta marrón, Maxi Hermosa, eh Tempranito hermano, te dije, arranquemos acá Bueno, tenemos ahí en la costilla Hermosa, Maxi Hacemos unas fotos Está en el agua Mirá como que nada Dentro del copo Hermosa, marrón Hermosa, marrón ¿Eh? Terrible Bueno, gente Ahí se fue, ahí se fue Queríamos volverla bajo el agua Se recuperó bien Y se fue Queda a hacerlo, tranquilo Segundo, tercer tiro Cuarto, no sé cuál es Pero Vinimos acá Dedicado para ustedes Que están del otro lado Bancándome todo el año Bueno, para vos Julián Díaz Que hablamos el otro día Y me pediste una trucha Es para vos Y obviamente Acá Para mi compañero El incondicional Maxi Para el mono Que hoy no pudo venir Pero bueno Para ustedes Gracias Esa marrón Para todos ustedes También Linda Marrón Mirad la caña Mirad cómo está la caña Maxi Bueno, gente La segunda Otra marronaza Parece ser Si, si Tranqui No es tan grande Como la anterior Pero Si Que no va a ser Grande Que no va a ser Grande Estoy tirando allá Bien contra la costa Si, si Uh, mirad Anda nomás Un poquito Para atrás Si Bueno amigos Nada Esperemos Poder levantarla Dedicada Para Ciro Lionel Para Delphi Le daba un poquito Le daba un poquito La caña Para acá Y anda Para acá Se enojoche Tiene fuerza Todavía Si Que tiene fuerza Se me vino Para acá No es tan grande No es tan grande No es tan grande como la otra Pero con mucha fuerza Esta viene del lago Esta viene del lago Mucha fuerza Tiene unos dientes Tiene unos dientes Yo la saco Le hace unas fotos También con esta Uh, mirá los colores Que tiene Tiene unos dientes Tiene unos dientes El porter Si Eh que hermosa che, no es como la otra ver los colores, esto es una hembrita levantas el copito, levantas así voy a hacer unas fotos macro dale, vamos ya no vive, esta cansada che no estoy pudiendo hallar distancia me pude sacar una foto me pasó lo mismo que me pasó el año pasado espectacular ahí están pude sacarla vamos te lo doy mosca oscura con negro, tengo que sacar aquella che, tengo que recuperar aquella bien Maxi bueno amigos, para los que quieren saber, esta es la mosca que estoy utilizando ahora si, es una streamer con una pancita tipo alevino si, colita larga, negra y con unas agallitas acá rojas bueno, con esta salió la segunda, la primera la colgué en el árbol pero ahora la vamos a ir a buscar después de comer así que ahora vamos a ir pescando un rato mientras se levante allá la neblina del agua, que es hermoso eso vamos a seguir, hasta ahora en 20 metros todavía no recorrimos, nos queda mucho y el día es muy largo bueno amigos, la segunda, no me pude sacar la foto vieron ahí como se fue enseguida pero hermosa trucha acá Maxi, acompañándome como siempre como venimos Maxi? bien che, acá cambiando un poco la receta vamos a cambiar la receta, le vamos a poner una más pesadita a la caña de Maxi a ver si podemos llegar a donde llego yo que es bien contra la costa aquella este, con una mosca estamos usando bueno, yo arranque con una articulada y ahora una mosca, una streamer bien oscurita, con algo de rojo estoy usando yo y bien peluda la primera, la articulada la dejé en un árbol que después la tengo que ir a buscar a ver con algún palo largo no la quiero perder y ahora bueno, paramos un poquito dejé los guantes en la camioneta para que se calienten porque está fresquito y seguimos por más Maxi no? si obvio, ahora ahora queda más, es largo el día es largo el día, es temprano y recién ni nos movimos todo en 50 metros las piernas no y y y ¡Suscríbete al canal! Para Walter dice acá Maxi Se le dedicamos a Walter Nuestro amigo Walter Para Daniel De Rosario Saludos a Daniel, siempre me acuerdo de él Siempre, si Daniel se acuerda Daniel siempre se acuerda de vos Sabes que hoy salía de casa Y te iba a decir, vamos a mandarle un saludo a Daniel Ya le mandé, ya le mandé Y ahora le mandamos de vuelta ¿Cuándo va a venir por acá? Y Daniel, la temporada que viene, viene Me prometiste, eh Mirá que te compraste la caña 4, la 3, la 5 Tenés todo, así que no podés Dejar de venir Así que Daniel y Cecilia Los esperamos acá Y bueno, para todos los amigos Todos los amigos de los canales de Youtube Para El Bambino, para Gustavo De Pesca Patagónica Para Pablito de Variada Para los chicos de Dos Peces Para el Sergio Perro Duarte Para Andrés Para Leito ¿Qué más? Ah, para Carlos Para Carlos Berea Que siempre está Para Dami Ah, para Federico Prato Amigo tuyo Pablo Pablo Disanti Pablo Zaraco No, Pablo Zaraco es Para todos Ahí estábamos cargando Haciendo un chiste Pero sí Gracias a todos los pescadores Vemos los videos de todos ustedes Y si me olvido de alguno Perdonen Pero también está dedicado para vos Que siempre estás en el canal Así que bueno Seguimos Disfrutando este día Maravilloso Maxi, sus mates Infaltables Unos mates Cada día Bueno, Maxi Tranqui Que se viene Hacemos una paradita ahora Para entrar un poquito en calor Acá con unos buenos mates A orillas Del Chime Wing Señores, allá Están las truchas Salieron tres lindas Es hermosa Y falta todavía Falta Recién mediodía Recién mediodía Todavía ni almorzamos Ahora vamos a tomar unos mates Imagínense Así que bueno Lo dejamos con estas Imágenes Bueno gente, amiga Ya va Llegando la tarde Al final Ni almorzamos Tenemos preparado un guisito Vamos a tomar un cafecito Y almorzamos Porque la verdad que Fue una mañana estupenda De pesca Así que Vamos a seguir Tuve un inconveniente Con la línea número 6 Este Casi se me corta Toda la línea Si, la que es engomada Para que entiendan Era una sinking tip Sentía un ruido Sentía un ruido Quizás la armemos Quizás la armemos Pero bueno Vamos a seguir Este Pescando un ratito más Maxi Está ya armándose Y vamos a hacer Y vamos a hacer los últimos Intentos 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 Antes de Volver La verdad que Un día Espectacular Un día Realmente De esos Soñados Soñados De pesca Y más Para un fin De temporada Como este Muchas truchas Ha llovido Estos días Nevado Y la verdad que Eso ha beneficiado Al río Bueno gente Otra más Parece que Más chica No pelea A la mierda No No está El chica No Uff Uy Que linda Si 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 Buena Buena Otra Marronche Bueno gente Seguimos Uy Que hermosa Gorda Uuu Mira Maxi Mira que corrida Mira que corrida Me voy a tener que Es Vamos a disfrutarla Mira lo que es Gente Que hermosura Que hermosura Más grande Que la Que hermosura Vamos acá Que lindo Maxi Que hermosa Mañana Verdad Que hermosa Mañana Ya va a salir Amigo Está acá La magnitud De atrás Bueno Allá Gente Querés Agarrar La cámara Así Hacemos una devolución Ahora si Para ustedes Los seguidores Tercera del día La marrón Espectacular Acá Río Vamos con la devolución Estaba hermosa Si 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 Señor Si Señor Vamos 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 Maxi Estás afilado Bernie Te dije Quería venir a este lugar Pedimos permiso Acá estamos Y ahí está Bueno amigos Acá En el Chimehuin Tercer trucha Muy feliz Tercer marrón Impresionante En 20 metros Estamos pescando Nada más Y recuerdo Una vez que fui a pescar Pejarrey Con mi viejo Allá en el Paraná Frío Invierno Mi viejo Llega una botella Y la había envuelto En un En un repasador La cuestión Que dentro de esa botella Había un whisky Para calentar Un poquito el cuerpo Y cada vez Que sacaba Un Un pejerrey Le daba un trago Lo bueno de eso Es que sacó Como 50 pejerreyes Y vació la botella Después se volvió Una tremenda siesta Me acuerdo Y pasamos Creo que habíamos Acampado No sé Espectacular Bueno Hoy en honor A mi viejo Un poquito Vamos a hacer un traguito Cada trucha Que saqué Fue un traguito Así que bueno Gente Un traguito Para el frío Y después El guisito Que se viene Con todo Van a ver Lo que se viene De almuerzo Para vos viejo Gracias por hacerme El pescador Acá está La pescadora La volví a perder Y la volví a encontrar Esta Es la mosca De fin De temporada Acá En el río Chimehuin Ay me la clavé En el dedo Bueno Habíamos cambiado El lugar Pero nos volvemos Al mismo La verdad que Queríamos descansar Un poco El lugar Decidimos venir Hasta acá Pero nos volvemos Así que Ahí vamos Creo que es esto Maxi Tremenda 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 Maxi Sí, sí, sí Poner la caña De acostado Ahí está Mamita Lo que son Estas truchas Maxi Hoy Ay Dios Me estoy volviendo Loco No, no Pero Me quiero perder Tensión Camino Sí Camino para atrás ¿Sacaste el copo? Dale Sí, anda para atrás Creo que es la más grande De hoy No es tan grande Te vio Te vio Te vio Te vio Te vio Está ahí abajo Tuyo Oh 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 Vamos Maxi Querido Dale a la cuerda Oh El chabón No Mirá lo que es Esto es pesca El hilo Mirá lo que es eso 4 al hilo Pero Maxi O sea Tiré Donde estabas tirando Vos Sí Sí Mirá los dientes Que tiene Sí Pero esta Estaba intentando Sacar más Espera Volvíla como estaba Ganana Así Esta es bien Para el lago Esta del lago Oh Mirá lo que es Chabón Así 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 La felicidad Te mojó el lente Estaba grabando Estoy grabando Para ahí La soltás con una mano Vale La felicidad Salió con una polenta Te mojó toda la cara Qué lindo Te mojó Maxi Te mojó Te mojó Te mojó la cara Bueno gente Nada Quería la cuarta Acá está la cuarta Me retiro Con esta me retiro Chabón ¿La viste cerrar? Sí Bien Maxi Le doblé la rebarba Bueno Acá viene un amigo El perrito De Ernie Pesca Hola Chicho Bueno Estamos cerrando la tarde Acá con Mancu Mancu El nuevo sobrenombre De Maxi No clavé una No pudo clavarla Una bestia Se le fue Se le fue una bestia No la pudimos grabar Nada Pero bueno Pasame la gorra Porque si no Voy a salir con todos los pelos Despeinados Maxi ¿Qué tenemos para decir? Un día genial Subió el agua Subieron Bajaron las truchas Se movieron Ideal para pescar Allá Era Un cardumen En un momento Se peleaban Comían Era una locura No llegábamos No llegábamos Pero La distancia Tremendo Así que bueno Bueno gente Nos despedimos Gracias Por acompañarnos En esta temporada 22-23 Y esperemos Reencontrarnos En la temporada 23-24 Igual Quédense en el canal Suscríbanse Porque Vamos a estar subiendo Videos Que no hemos subido De febrero De marzo De abril Y Se vienen muchas sorpresas Algunos saltados de mosca Y Si quieren venir a pescar Con nosotros El otro año Se tienen que contactar Este año La otra temporada Se tienen que contactar Obvio 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 Ya saben Que se contactan Con nosotros Venimos acá Con Maxi Nos hacemos amigos Nos hacemos amigos Compartimos Le debemos el guisito Tenemos el guisito ahí Que no lo comimos Porque fue un día Espectacular de pesca Y ahora Cerrando la tarde Acá Saluda a Daniel Un amatecito Saluda a Daniel A Silvio A Silvio Mi amigo Silvio El Petro Para vos Silvio Lo dejamos con unas fotos Todas tomadas por Maxi De lo que fueron Estas capturas Nos vemos gente Chau chau Como le habías dicho Y como le había prometido Ayer El guisito A orillas Del Chime Win Hoy domingo Me vine De vuelta Maxi hoy no vino Así que me vine Con la familia Y acá Comiendo el guisito A disfrutar Me voy caminando Y me sesgo y renegando La ciudad no tiene paz Busco compañía Busco compañía Pero nadie me la brinda Nadie para Para hablar Yo me voy Y tú te vas Y tú te vas ¿Qué más da? Yo me voy Y tú te vas Y me desagro Ya se ha terminado Y no puedo evitarlo ¿Cómo voy a continuar? Todo indicaría Que mi vida cambiaría Pero igual el miedo está